¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Yuna! ¡El negro es como mío, hermano! ¡Que tanto la banda han coído! ¡Han comido! El turmante es bueno, ¿eh? El turmante es bueno, ¿eh? Claro, mira yo Mira, yo dije, pero tú no me has vuelto Pero dan a dos, porque lo más ancho es así, entonces ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, agacha la manga Agacha la manga ¿Así? ¡Oye, los guantes! Dilo, dilo, dilo ¿Está bien? No, no lo sobra, no ¡Otre otro! ¡Oh!